ok ya habíamos hecho el mandalorian pero nos falta el baby yoda entonces voy a hacer mi baby yoda a ver si me alcanza con esta bolita y voy a utilizar angorita en tono verde para la cabeza y orejas y cafecito para el cuerpo sale y voy a utilizar el gancho del 3 del 3 entonces vamos a comenzar con la cabecita y vamos a hacer un anillo mágico o dos cadenas en la segunda cadena voy a hacer seis puntos bajos 2 3 4 5 y 6 ok cierro la vuelta jalón de abajo en la segunda vuelta hago un punto bajo un aumento un aumento tres veces ahí está y el aumento y cierro la vuelta en la vuelta 3 y 4 voy a hacer una cadena y voy a hacer punto por punto en la vuelta 3 entonces creo que son nueve puntos en cada vuelta no estoy muy segura pero no hay pierde como está pequeñito esto no nos requerimos este estar contando ya ya terminé la vuelta 3 la 4 subo otra vez con una cadena es 1 2 3 4 5 6 7 8 y 9 si eran nueve puntos bajos y cierro la cadena digo y cierro la vuelta no 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 la cadena en la vuelta corto el excedente y vamos a hacer en la vuelta 5 subo con una cadena hago un punto bajo una disminución tres veces un punto bajo un punto bajo y una disminución y llevo tres un punto bajo y una disminución y llevo tres y cierro la vuelta ok voy a tratar de rellenar si veo que me cuesta rellenar entonces deshago la vuelta y lo vuelvo a hacer relleno y lo vuelvo a hacer ok ahí está ahí está como es muy pequeñito yo creo que no necesito tanto relleno pero vamos a ver y vean yo lo empujo con las tijeras ahí está entonces aquí lo que voy a hacer es que voy a rematar voy a dejar un poco de estambre porque para ver si lo unimos al cuerpo o qué onda entonces vamos a hacer las orejitas las orejitas van a ser cinco cadenas una dos tres cuatro y cinco en la segunda cadena hago un punto bajo en la tercera hago dos puntos dobles bajos o sea un punto bajo dos puntos dobles bajos y un punto bajo y ya quedó la orejita vean si entonces ahí dejo estambre para coserlo a la cabeza ok yo puedo arreglar esta punta la amarro a la otra con lo que termine y dar como la formita puntiaguda pero ahí está ahí está entonces tejo otra igual vamos a hacerla son cinco cadenas 1 2 3 4 5 y en la segunda cadena empiezo con un punto bajo luego dos puntos dobles bajos que es una lazada y jalo todo miren y luego un punto bajo ok ok entonces corto y remato entonces otra vez hago el amarre ahí está ay estoy cansado es que me fui a vacunar bueno no fui o sea ay yo fui a vacunar a que vacunaron a mi esposo no no yo no lo vacuné y ay estuvo pesadísimo una cola enorme miren entonces lo vamos a coser así si entonces dejen la aguja de carne va y vengo bien cansada y entonces ay le digo a mi esposo ay me cansé demasiado y luego que era otro formato no era el que llevaba ay no un relajo entonces ahí me tienen corriéndole y mientras él se formaba luego vuelve a correr en esta parte del medio voy a pegar la orejita clavo primero en la bolita y luego lo atravieso vean ahí y luego me fui de ahí a comprar estambre pero no he encontrado color carne esa es la mala suerte pero compré unos artefactos para hacer las este los pompones entonces entonces a ver si subo al ratito un tutorial para hacer pompones con esto ahí está ahora vamos a rematar ahí remato y lo clavo para que llegue a otro lado y eso me ayuda corto el excedente este y este y así pegamos la otra orejita porque estoy no estoy haciendo cortes en el vídeo lo que pasa es que como va a quedar cortito este vídeo por lo del baby yoda necesito hacerlo poquito largo para que me lo dejen subir entonces veamos agarro la misma distancia a la misma altura de la cabecita y entonces hago así atravieso la orejita y vuelvo a atravesar acá abajo y vean ya quedó ahí está y remato ay sí y les digo y estoy bien cansada y luego de ahí me fui al súper entonces ando como que camine mucho y me sentí bien cansada pero tengo atrasado un pedido entonces tengo que echarle ganas pero quería subir este tutorial del baby yoda antes de seguirla el zorrito que tengo ahí publicado miren ya quedó la la cabecita ok entonces ahora qué vamos a hacer voy a hacer el cuerpecito el cuerpo lo voy a hacer con este con este estambre café entonces vamos a hacer 10 cadenas 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 y voy a hacer esto vean acomodo de tal manera que queden viendo hacia el mismo lado las cadenas y hago un punto deslizado cierro el círculo entonces voy a subir con un punto con una cadena y voy a tejer 10 puntos bajos vean empiezo punto por punto y me va a quedar un cilindrito lo voy a hacer 6 vueltas vean punto por punto y aquí le cierro vean ya vieron entonces va una van dos estos se hacen rápido porque como está pequeñito el muñequito pero no podía dejarlo sin hacerlo porque quedaría como incompleto el mandalorian van dos vueltas y cierro luego empiezo a voltear el cuerpecito ok hago la tercera vuelta subo con una cadena cada vuelta las estoy subiendo con una cadena yo la verdad no uso la técnica de espiral soy como que no 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 me sale no me sale con técnica de espiral entonces todos mis amigurumis si cierro la vuelta disculpen que sea así pero es que no 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 en espiral no me sale no no soy media guaje entonces no no me están saliendo pero no son lo mismo porque me van a decir que se marca la línea en que va recorriendo el punto pero no quedan mal o sea quedan bien voy en la cuarta vuelta vean ya está formándose el cuerpecito del baby yoga ok subo con cadena quinta vuelta punto por punto no hay pierde ok ahí está suscríbanse es importante que se suscriban denle a la campanita les va a avisar cuando yo suba un video y este compartan compartan mis videos ojalá este creciera este canal y eso anima muchísimo para seguir adelante con más amigurumis voy a hacer un orco el de jiman a ver si me sale ok y tengo que hacer un vestido yo sé que no es de amigurumis pero es tejido pero espero que les guste algunas el tutorial ok ya quedó entonces voy a rematar en corto el cilindrito ok ok que hago aquí miren voy a clavar la aguja y trato de ensartar lo mojé tantito con mis labios porque para poder ensartar ahí está y lo deslizó espérame ahí está y así se esconde el excedente lo corto ahí está ahí lleno de peluza de la boca por el lápiz labial ok vamos a hacer esto voy a pegar la cabecita al cuerpo ok entonces hago punto por punto ahí está ahí está muy bien le doy vuelta y voy agarrando de uno en uno ok vean ahí está ahí está muy bien entonces ya terminé de agarrar de unir entonces voy a hacer esto voy a rematar y lo voy a clavar en la cabecita corto y vea ya quedó que me falta vamos a hacerle los ojitos tengo ojitos pequeñitos pero son como tendrían que ser como chakiras porque están muy grandes los que tenía miren yo tengo de este vuelo pero se ven muy grandes entonces necesito la el chakirón negro y tengo de este vuelo de este tamañito pero también está de ser muy pequeño dejen dejen busco perdonen las tomas que les estoy haciendo pero resulta que siempre es el último el que necesita uno ok siempre es la última caja la que uno necesita ay no no les digo todo esto me sirve mucho a mí para para lo que hago luego lo utilizo para vestidos para para los adornitos para los tocados de la del cabello y entonces miren le voy a poner de estos que son un poquito más grandecitos agarro dos a otro bonito ahí está y los voy a pegar con el silicón frío espérenme ahí está los pego con silicón frío ahí está muy bien entonces hago dos puntitos hay uno y el otro acá no necesito mucho porque son pequeñas las gotitas espérenme esto es de paciencia ahí está ok entonces ya quedó el baby yoga no sé si lo quieran que lo peguen o no este lo voy a pegar tantito porque si no se va a perder entonces le pongo unas gotitas aquí ahí está para que quede atorado y lo voy a pegar al cinturón que está aquí ok ya quedó y traía el baby yoga espero les haya gustado este tutorial si veo que me falta tiempo este hay una manera de hacer la capa si quieren capa yo la verdad ahí si es al gusto la capa les dejo lo que son mis anotaciones para que les puedan este es un 23 son 23 cadenas para que ustedes si les interesa sacarla son 23 cadenas y es punto por punto y en la segunda vuelta es 7 puntos bajos y ahí pongo la oreja no no es son 23 cadenas y son 16 vueltas son 16 vueltas porque queda como cuadradita y entonces queda de aquí a acá ah ya me acordé si son las 23 vueltas son 7 puntos los tejen y luego termina la vuelta con los 23 puntos bajos pero en la segunda vuelta van a dejar van a cortar y van a dejar 7 puntos bajos y empiezan los otros puntos y dejan 7 de cada lado para que agarre aquí pero mejor así miren no hay bronca y ya yo casi no lo vi con capa siempre estaba sin capa el mandalorian y espero que les guste este tutorial compartan y suscríbanse nos vemos en el siguiente tutorial en el siguiente tutorial en el siguiente tutorial en el siguiente tutorial y y más en el siguiente tutorial en el siguiente tutorial en el siguiente tabla